Ok, buenas tardes. Os voy a enseñar cómo transferir a nuestro reloj Garmin Fenix 5, 6, todas estas series que admiten tracks, un track directamente desde una web, que lo hayamos bajado, que lo tengamos en nuestro disco duro directamente, y cómo transferirlo inalámbricamente a través de los servidores de Garmin. Para ello, como os decía, podemos bajar el track de Wikilog, de donde queramos, de donde nos sea agradable, a fin, o donde nos apetezca aquella ruta perfecta. Estaremos siempre logueados, podéis hacerlo también desde BTT Mania, aquí no hace falta loguearse, sabéis que somos más simples en todo ello. Con lo cual podéis escoger cualquier parte, ¿por qué no? Por ejemplo, vamos directamente a coger este track, y ahora lo que me hace gracia, los bordes del caronza, lo tenemos ubicado aquí, no, mira, al pic del carlin, ¿vale? Lo bajamos, el track, sabéis que directamente lo puedes descargar, insisto, no hace falta loguearnos en nada. Lo tenemos ya en nuestra memoria, y por otro lado, lo que tenemos que ir a nuestro Garmin, tenéis que estar logueados a través de la web. Aquí directamente tenemos que ir a trayectos, a entreno, perdón, dentro de entreno, ir a trayectos, ¿vale? Ir a trayectos, si me quiero hacer caso. Disculpa, ya estaba aquí. Vale, y en trayectos se nos forma esto, sabéis que lo podéis crear manualmente, pero en nuestro caso, lo que queremos es importarlo. Importamos nuestro track, aquí lo buscamos y lo soltamos directamente, si aquí hemos bajado nuestro track en la zona de descargas, lo dejaremos caer directamente aquí, donde nos pide, lo subiremos. Vale, es un track, en este caso, tendrán senderismo, simplemente para ponerle, le podéis poner vuestro nombre, para entenderlo, buscarlo después, previsto, para el sábado, por ejemplo. No sé, una tontería. Le ponéis un nombre, lo guardáis y ya quedan guardados estas modificaciones. Ahora mismo puedes directamente enviarlo al dispositivo, ¿ves? Vemos aquí, lo enviamos a nuestro dispositivo, hemos de escoger cuál de nuestros dispositivos que tenemos dados de alta en Garmin, en mi caso el Fenix 5X es el que lo admite, lo enviamos y directamente ya está. Hemos de abrir, ahora para confirmarlo, nuestra aplicación de Garmin Connect. Hemos de confirmar que el proceso de sincronización acabe y una vez que acabe, lo tendremos ya en nuestro dispositivo. Vamos a dejarlo, esperando que acabe, para después poder confirmar que tenemos aquí ya nuestro track. Correcto, ya tenemos sincronizado el track, por tanto, lo podremos ver fácilmente aquí, BTT, navegar, trayectos y aquí está el previsto para el sábado. El nombre que le habíamos dado antes, en el ordenador, nos ha sido transferido aquí sin necesidad de cables, usando directamente el Bluetooth con el teléfono y el teléfono al servidor de Garmin. Vamos a ver cómo queda cargado para confirmar que el proceso se ha acabado bien. Queremos ver el mapa. Y ya está. Aquí tenemos el track. Si os dais contando una cosa, en este proceso, aunque vuestro track original, que os descarguéis, tenga waypoints, en este caso no los tenía, pero aquí no van a transferir. No significa que el reloj no pueda tener waypoints, sino que ese formato de transferencia inalámbrico no nos permite traer waypoints. Nada más, eso es todo. Igualmente, habéis podido ver o podéis ver cualquier otro vídeo que tenemos sobre esta serie a través de la conexión vía cable, de subir los tracks vía cable. Igualmente, tendréis o podéis ver otro vídeo en el que, a veces, cuando transferimos la ruta y la transferimos con waypoints, esos waypoints dejan de verse ya antes de los veías. Eso es porque hay un archivo que se llena. Lo podéis encontrar también allí. Y creo que eso es todo. En algún otro vídeo no tenéis más y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Hasta la próxima.